Hola bambinos aquí Bob357 y aquí una nueva review de un mod fabuloso, así que como digo siempre vamos a comenzar manos a la obra. El mod se llama Extreme Reactors, está para la versión 1.12.2 del Minecraft que es la que vamos a estar revisando el día de hoy y recuerda que funciona también con este programita llamado Forge. El mod lo único que hace es agregar estos pocos ítems que ves aquí y te permite construir reactores multibloques que van a producir energía RF para que te la aproveches en tu mundo. Lo primero que vas a hacer es ir a buscar este ore que tiene incorporado el mod. Es el único ore que trae incorporado el mod que se llama el Yellow Ride Ore. Este lo vas a encontrar solamente en la dimensión Overworld generándose debajo de la coordenada Y50. Lo vas a poder picar mínimo con un pico de madera y te va a entregar el ore en sí. Una vez que ya conseguiste suficiente de este bloque del Yellow Ride Ore y créeme bambino que vas a necesitar un chorro, un montón de este bloque porque este es el combustible principal que va a hacer funcionar el reactor principal de este mod. Lo vas a cocinar en un horno del Minecraft Vanilla o cualquier otro horno de algún otro mod que tú tengas instalado y te va a entregar el lingote de Gelorium. Y este lingote, como te explicaba, es el combustible principal para que funcionen los reactores del mod. Si tienes instalado el mod Industrial Craft 2, te va a entregar los lingotes de Refinet Uranium. Si tuvieras instalado el Industrial Craft 2, la forma de conseguir los lingotes de Gelorium es colocando dentro de un crusher o alguna maquinaria que sirva para pulverizar ores, el Yellow Ride Ore y este te va a entregar el Gelorium Dust. Y este polvo de Gelorium lo vas a poder después cocinar en cualquier horno y te va a entregar los lingotes de Gelorium. Otra de las cosas que también vas a hacer en un principio, cocinar también en cualquiera de los hornos que tú puedas tener carbón. Y este te va a dar un nuevo ítem que se llama el Graphite Bar. El lingote de Gelorium y la barra de grafito son ingredientes principales para craftear algunas de las maquinarias que vamos a encontrar en el mod. Una vez que tengas el grafito, lo siguiente que vas a hacer es craftear este ítem que se llama el Reactor Casing, cuyo crafteo es muy simple. Este es un ítem también importante porque a partir de él vas a poder craftear el Reactor Casing, que este es un bloque principal para poder craftear tu reactor. Los siguientes bloques que son necesarios para poder crear tu reactor son el Reactor Controller, el Reactor Access Port, el Reactor Full Rod, el Reactor Control Rod, el Reactor Glass y el Reactor Raston Flux Power Tap. No te voy a explicar todos los crafteos de cada uno de estos bloques porque si tienes instalado el mod J, los puedes ver con ese mod. Como te decía en un principio, el Extreme Reactor es un mod que te permite crear un reactor multibloque para producir energía RF, así que vamos a agarrar cada uno de estos bloques para construir nuestro primer reactor. El reactor más pequeño que puedes construir es un bloque de 3x3x3 y el más grande ocupa un área de 32x32x32 bloques. Entonces vamos a construir el reactor más pequeño que es el de 3x3x3 bloques. Primero debes de hacer el piso, es un área de 3x3 bloques. Tienes que colocar 9 bloques de esta forma utilizando el Reactor Casey. Después vas a hacer el marco, que también son 3 bloques, en cada una de las 4 esquinas, de esta forma. Y por último debes de colocar mínimo un Reactor Controller, que este no puede faltar, un Reactor Full Rod en el centro y en su parte de arriba vas a poner el Reactor Control Rod. Y en los lados que te quedan disponibles vas a colocar de un lado el Reactor Access Port, también en el otro lado el mismo bloque y en el bloque que te queda atrás vas a colocar el Reactor Reston Flux Power Top. Al colocar el último bloque como puedes ver se hace esta estructura. Si yo quitara uno de los bloques vuelve a estar de esta forma. Pero si te fijas al colocar el último bloque se hace la estructura del Reactor. Si hubiera un bloque mal colocado al darle clic derecho sobre cualquier bloque, él te va a indicar de que hay un error. Como puedes ver te dice que no hay un Reactor Controller y que requiere mínimo uno. Si le doy clic derecho sobre el Reactor Controller, como puedes ver se abre la interfaz del Reactor. Este Reactor para poder funcionar necesita Fuel, necesita combustible. Y si te recordarás este lo suplimos a través del lingote de Gellorium. Este lo vamos a introducir por algunos de los Access Port que colocamos alrededor del Reactor. Entonces abrimos la interfaz del Access Port y colocamos el lingote de Gellorium en este slot que tienen las flechitas amarillas. Como puedes ver este se consume. Y si yo abro la interfaz del Reactor Controller, como puedes ver internamente hay introducidos 1000 milibuckets de combustible. Que esto corresponde a un lingote de Gellorium. Por consiguiente si yo quiero llenar todo el tanque interno de combustible necesito 4 lingotes. En este caso debo de colocar 3 lingotes más. El combustible líquido se almacena dentro de los Fuel Rod que hayamos colocado dentro de nuestro reactor. Hago la aclaratoria Bambino, esta cantidad de lingotes es exclusiva para el reactor de 3x3x3. Si tu vas a utilizar un reactor mucho más grande vas a necesitar mayor cantidad de lingotes de Gellorium. Antes de encender el reactor su estatus está Offline. Si yo quiero encender el reactor sencillamente le doy a la pestaña que se llama Activate Reactor. Y como puedes ver el estatus cambia Online. Con un solo lingote de Gellorium puedes encender tu reactor. Pero ten en cuenta que mientras más combustible tengas mayor va a ser la cantidad de energía RF que vas a producir con el reactor. Si te fijas cuando enciendes el reactor este se empieza a calentar y empieza a producir al mismo tiempo energía RF. Si me fijo en el Core Fuel Status como puedes ver hay un 100% de combustible internamente en el tanque. Ya se ha gastado 1.8% de ese 100%. Hay solamente conectado un solo Fuel Rod. Que si te recordarás es este que tenemos colocado. Hay uno solo por lo pronto. La capacidad máxima del Fuel Rod es de 4.000 milibuckets. De los cuales ya restan 3.916 milibuckets. Y hay un desperdicio de 87 milibuckets 88-89 de los 4.000 que ya teníamos internamente. Cuando el combustible se empieza a gastar empieza a producir desperdicio. Que está representado por esta barrita de color azul. Si te fijas en la información que sale del Core Fuel Status ahí donde dice Waste. Te muestra la cantidad de milibuckets de desperdicio que ya se han producido. Si te recordarás yo te había sugerido que colocaras dos Access Port. Puedo programar el segundo Access Port para indicar que por este lado voy a extraer el desperdicio. Sencillamente lo configuro en la opción Outlet Mode. Y como puedes ver fuera del Access Port aparece en las flechitas azules. Que quiere decir que por aquí voy a poder yo extraer cosas. Y luego debo de configurar la pestaña que dice Eject Waste. Para indicarle que por este Access Port voy a extraer el desperdicio. Otra de las cosas que tienes que hacer es venirte al Reactor Controller. Y en esta pestaña que está aquí darle Auto Eject Waste. Para que automáticamente el desperdicio lo puedas extraer después por el Access Port. Cuando la cantidad de Waste de desperdicio llega a mil milibuckets se va a producir un nuevo ítem. Y este lo vamos a poder extraer por el Access Port que configuramos para la salida. Y este se llama el lingote de cianite. Y este lingote después lo vamos a poder utilizar para craftear maquinarias avanzadas del mod. Vamos a revisar la otra información que podemos conseguir dentro del Reactor Control. Tenemos el Casing Heat. Que es el calor que se produce en la estructura externa del reactor. La explicación de esta barra dice que cuando la temperatura del Casing está muy elevada. Produce mayor cantidad de energía RF. Tenemos el Core Heat. Que se refiere a la temperatura interna que tiene el combustible dentro del núcleo del reactor. El núcleo del reactor está conformado por los diferentes Control Rods que tú puedas tener en tu reactor. Cuando esta temperatura es muy elevada vas a consumir mayor cantidad de combustible. Y esta barra que está aquí como te lo había dicho anteriormente es la cantidad de energía RF que se está produciendo dentro del reactor. La información que vemos en estas barras también la podemos conseguir en este lado izquierdo del controlador. Esta parte que está aquí te indica la temperatura interna del Core, o sea del núcleo del reactor. Y te sale la misma información que te salía en esta parte. Que te dice que mientras más esté elevada la temperatura del combustible que está dentro del núcleo. Mayor va a ser el consumo del combustible del reactor. Esta parte que está aquí te indica la cantidad de energía RF que se está produciendo por TIC. Se están produciendo 253 Reston Flux por TIC. Que esto no es nada malo. Acuérdate que un TIC corresponde a 20 segundos de la vida real. Esta parte que está aquí te está indicando la cantidad de milibuques de desperdicio que se está produciendo cada TIC. Que en este caso son 0.027 milibuques por TIC. Y esta pestaña que está aquí te indica el porcentaje de radiación que está produciendo el reactor. Mientras más alto sea el nivel de radiación que produce el reactor, menor va a ser la cantidad de combustible que este va quemando poco a poco. Pues una vez que mi reactor está produciendo energía RF, ya la puedo extraer yo del reactor utilizando el reactor Reston Flux Power Tab para poderla utilizar en las maquinarias que yo quiera. Puedo conectar yo directamente cualquier maquinaria directamente a este puerto. Como puedes ver le va a suplir energía RF. O lo puedes hacer a través de cables de algún otro mod que tengas tu instalado y que tenga cables para poder distribuir energía RF. Así como puedo extraer la energía que produce el reactor a alguna de las maquinarias de otros mods que utilizan energía RF. También puedo introducir el combustible directamente a través de un inventario y tuberías. O conectando un cofre o un inventario directamente al access port que yo tengo configurado para introducir el combustible. Y puedo extraer también el desperdicio a través de tuberías o conectando un cofre o algún inventario directamente al access port que está configurado para extraer el desperdicio, el cianite ingot. ¿Te recuerdas de los lingotes de Refinet Uranium que salían cuando quemabas el Yellow Light Ore porque tienes instalado el mod Industrial Craft 2? Pues estos los puedes utilizar también como combustible en tu reactor. Pues ya con esto ya podríamos crear prácticamente el reactor del tamaño que nosotros quisiéramos. Recuérdate, mientras más grande es el reactor, mayor va a ser la cantidad de energía RF que este va a producir. Pero esto no es tan sencillo como suena. Bueno, en realidad tampoco es tan difícil. Lo que nos interesa es producir la mayor cantidad de energía RF de una forma mucho más rápida y mucho más eficiente. Esto lo hacemos por un lado disminuyendo la temperatura interna del núcleo del reactor y aumentando la temperatura externa de la estructura del reactor. Aparte de que nos interesa también reducir la cantidad de combustible que se quema para producir energía RF. Una forma de aumentar la temperatura externa del reactor y disminuir la temperatura interna del núcleo es utilizando refrigerantes. Vamos a hacer un ejemplo para que veas el uso de los refrigerantes, pero para eso vamos a craftear un reactor un poco más grande. Vamos a crear un reactor de tamaño 5x5. Una vez que ya tengo la estructura básica, ya sabes, con tu controlador, con tus dos puertos de entrada y de salida, con tu puerto de salida para la energía RF y con tu control rod, con su fuel rod. Que por cierto, hago un inciso, el reactor control rod tiene que estar a la misma altura que el techo, así que tienes que poner debajo de este control rod la cantidad suficiente de reactor fuel rod para que este bloque esté justamente a la altura del techo. Hay un nuevo bloque que puedo utilizar para cerrar esta estructura y que es mucho más vistoso que ponerle bloques del reactor casing y tapar toda la estructura. Y este se llama el reactor glass, el cual va a colocar cristal alrededor de la estructura y se va a ver mucho más bonito, aparte que vas a poder ver el interior del reactor. Entonces, como te decía, hay dos formas de enfriar el núcleo del reactor. La idea es que para enfriar el núcleo del reactor, el calor que produce el núcleo se traspase a la estructura externa del reactor, o sea, a los bloques del reactor casing. Y esto lo puedes hacer de dos formas, con los ítems que se llaman refrigerantes, y estos se clasifican en dos. Uno son los bloques sólidos, como pueden ser los bloques del Minecraft Vanillas, como lo es el bloque de hierro, el bloque de oro, el bloque de diamante, el de esmeralda, el cristal, el hielo y la nieve. Otro puede ser el bloque de grafite que encontramos en este mod, y también puedes utilizar bloques de ores de otros mods, como lo puede ser el bloque de plomo, el de bronce, el de cobre, etc, etc, etc. Y los otros refrigerantes son líquidos, como lo es el agua del Minecraft, la redstone desestabilizada del mod Thermal Foundation, la piedra luminosa energizada del Thermal Foundation, el cryotium gélido del Thermal Foundation, el ender resonante del Thermal Expansion, el proteón flameante del Thermal Foundation, y la esencia de vida, la life essence del mod Blood Magic. Mientras más costoso sea conseguir el bloque o el líquido, mayor va a ser la eficiencia de enfriamiento que va a prestar a tu reactor. De todos modos, te voy a dejar una página en la descripción que puedes visitar, donde vas a encontrar los valores de eficiencia de cada uno de los bloques que puedes utilizar y de cada uno de los líquidos. Para utilizar los bloques para enfriar el núcleo del reactor, sencillamente te vas a meter en tu reactor y vas a colocar el bloque que tú hayas escogido alrededor del fuel rod, tapando el fuel rod. Vamos a cerrar la estructura nuevamente para activar otra vez al reactor. Para que tú veas la diferencia entre un reactor y otro, aquí tengo un reactor que no tiene ítem refrigerante y aquí tengo este reactor que tiene los lingotes de hierro que sirven para refrigerar el reactor. Cuando colocas el combustible en un reactor que tiene cristal, como puedes ver, el combustible, como te decía, se coloca internamente dentro del rod, dentro del núcleo del reactor. Ahora, si yo activo estos dos reactores, te vas a dar cuenta que el reactor de la derecha que tiene el bloque refrigerante funciona mucho más eficientemente que el reactor de la izquierda. Como puedes ver, el calor del núcleo se disparó en este reactor que no tiene el bloque refrigerante. Esto por consiguiente significa que va a empezar a utilizar mayor cantidad de combustible y va a producir menor cantidad de energía RF. Y este reactor que tiene los lingotes de hierro, como puedes ver, el calor del núcleo no se dispara, va a consumir menor cantidad de combustible y va a producir mayor cantidad de energía. Si te fijas, en este reactor se están produciendo 1.22 kilo redstone flux por tic y en este otro se están produciendo 562 redstone flux por tic. Si yo, por ejemplo, a este reactor le coloco bloques de diamante, te vas a dar cuenta, si enciendo el reactor, que este va a producir mayor cantidad de redstone flux por tic que el que yo tengo configurado con hierro. La forma de colocar el refrigerante líquido es exactamente igual como lo hacíamos con los bloques. Primero debes de apagar tu reactor, vas a quitar tus bloques y después vas a colocar tu refrigerante que hayas escogido. El refrigerante que mejor funciona con este mod es el cubo de crioteum gélido del Thermal Foundation. Pues sencillamente colocas tu refrigerante. El problema con este líquido es que primero se coloca en la parte de abajo y después este va subiendo poco a poco, así que ármate de un poco de paciencia. Una vez que tengas colocado el refrigerante líquido, vuelves a cerrar la estructura y vuelves a encender tu reactor. Como puedes ver, este reactor con este refrigerante produce mayor cantidad de energía RF que la que habíamos configurado con bloques. Así que bambino, ya depende de ti hacer varios experimentos con diferentes refrigerantes líquidos o en forma de bloque para ver cuál te funciona mejor. No necesariamente tienes que tener en tu reactor un solo control rod conectados con los fuel rod. Y al hacer esto, también es otra forma de aumentar la eficiencia de tu reactor. Mientras más control rod tengas, mayor va a ser la cantidad de energía RF que va a producir este reactor. Vamos a hacer un ejemplo para que veas esto. Si te fijas, ahora tengo en este reactor tres control rod conectados uno al lado de otro. Y si yo enciendo este reactor nuevamente, te vas a dar cuenta que va a producir mayor cantidad de energía Reston Fluke por TIC. Aparte que el tener más rod va a aumentar la cantidad de radiación que va a producir tu reactor. Y si te recordarás, mientras mayor sean los niveles de radiación, va a reducir el consumo de combustible y vas a poder producir mayor cantidad de Reston Flux. Este reactor que tiene tres rod está produciendo 3.46 kilos Reston Fluke por TIC. Y este que tenemos aquí, que tiene un solo rod, solamente está produciendo 1.14 kilos Reston Flux por TIC. Según el manual que encontramos en internet, hay seis formas de colocar los rod. Bueno, en realidad hay más de seis formas en que puedes colocar los rod, pero las más eficientes son estas que ves aquí. Entonces vamos a comparar. El que tiene forma de cruz está produciendo actualmente 5.12, 5.13 kilos Reston Flux por TIC. El que tiene estructura de signo de POR está produciendo 5.19 kilos Reston Flux por TIC. Esto quiere decir que este produce mayor cantidad que el que tenemos en el extremo izquierdo que es en forma de cruz. Y el que tiene forma de signo de igual está produciendo 5.74 kilos Reston Flux por TIC. Quiere decir que este está produciendo mayor cantidad que los dos de las esquinas. Por supuesto, este tiene 6 rod en comparación con este que tiene 5 y este que tiene 5. Quiere decir que a mayor cantidad de rod, mayor cantidad de energía producida. El que tiene 9 rod colocados de esta forma, en forma de cubo, está produciendo 7.11 kilos Reston Flux por TIC. El que tiene esta figura, donde solamente se están dejando las esquinas libres, está produciendo 9.80 y tantos 82.83 kilos Reston Flux por TIC. Y el que tiene todo cubierto de rod, está produciendo la cantidad de 8.90 kilos Reston Flux por TIC. Quiere decir que de estos tres, el que mejor está produciendo cantidad de Reston Flux por TIC es el del medio. 9.83, 82 kilos Reston Flux por TIC. Así que de todos modos no se cumple la regla que mientras mayor cantidad de rod, va a ser mayor la cantidad de Reston Flux por TIC. Porque tengo refrigerante dentro de él, y esto aumenta la eficiencia del reactor. Cuando un reactor empieza a producir energía, se va a llenar su tanque de interno de energía. Y si yo no la extraigo, no hay nada que garantice que el reactor se va a parar y siga produciendo energía, aunque ésta se esté desperdiciando. Una de las formas de dejar de producir energía es sencillamente apagando tu reactor. Como puedes ver, éste se va a enfriar y va a dejar de gastar combustible, y va a dejar de producir energía. Y a menos que yo extraiga esta energía, ésta se va a quedar en el reactor. Otra forma de dejar de producir tanta cantidad de energía o apagar tu reactor, es configurando los diferentes rod que tenemos en el reactor. Cuando le das clic derecho sobre cualquier Control Rod, vas a ver que se abre esta interfaz. Estos botones que ves aquí son para introducir la vara que tiene el Control Rod dentro del núcleo del reactor. Esto lo vas a poder hacer en porcentajes de 10 en 10, o disminuirlos de 10 en 10. Si la vara está completamente arriba y le doy a la tecla Shift mientras estoy oprimiendo la flecha hacia arriba, va a bajar completamente la vara. Y si le doy a la tecla Shift mientras estoy oprimiendo la flecha hacia abajo, va a subir completamente la vara. Si le doy a la tecla Alt mientras estoy oprimiendo el clic izquierdo, algunas de estas flechas lo va a incrementar de 5 en 5. O lo va a decrementar de 5 en 5. Y si le doy al mismo tiempo a la tecla Shift y Alt mientras le doy clic izquierdo en alguna de estas pestañas, va a incrementar o decrementar de 1 en 1. Si yo ahora subo la vara mientras presiono Control, en este Rod también lo va a subir en los otros Control Rod. Recuerda que puedo utilizar las combinaciones de teclas que yo quiera. Por ejemplo, si le doy al mismo tiempo a la tecla Control y a la tecla Alt, voy a poder aplicar esta opción a todos los Control Rod, subiéndolo o bajando de 5 en 5. Como lo puedes ver. Mientras más introduzcas la vara del Control Rod dentro del núcleo del reactor, esto va a traer como consecuencia que el reactor disminuya su calentamiento, se consuma menor cantidad de combustible y por consiguiente vas a producir menor cantidad de Reston Flux. Si te fijas también, al introducir la vara dentro de tu reactor, vas a hacer que este produzca menor cantidad de radiación y va a hacer que el consumo del combustible sea mayor y vas a producir menor cantidad de Reston Flux. Para que veas un ejemplo de esto, cuando todas las varas de todos los Control Rod están arriba, estoy produciendo la cantidad de 330-340 kilo Reston Flux por tic. Y si introduzco todas las varas de los Control Rod, hasta el 100%, prácticamente es como si apagaras el reactor. Este va a dejar de calentarse, va a llegar a su nivel mínimo de calentamiento, vas a dejar de consumir combustible y por consiguiente vas a dejar de producir energía Reston Flux. Es como si apagaras casi casi el reactor. Si te recordarás, te había dicho que una vez que empiezas a producir energía Reston Flux, la podías extraer a través de este bloque que se llama el reactor Reston Flux Power Tab. Existe un bloque adicional de energía que trae incorporado este mod, que se llama el reactor Tesla Power Tab. Cumple la misma función del reactor Reston Flux Power Tab. Te permite extraer la energía que estás produciendo dentro del reactor. Pero este bloque va a convertir la energía Reston Flux en energía Tesla. Tesla es una unidad de medida de energía que utilizan algunos mods. Algunas maquinarias de algunos mods funcionan con energía Tesla y no con Reston Flux. Si vas a colocar este bloque Tesla, no vas a poder tener en tu reactor el Reston Flux Power Tab. Vas a tener que quitarlo porque solamente puedes tener uno de los dos. O tienes el Reston Flux o tienes el de Tesla. Así que si tienes alguna maquinaria que utiliza energía Tesla, vas a poder conectarlo directamente a este puerto. Ya sea que lo hagas directamente o lo hagas a través de cables como lo vimos en el ejemplo anterior. Existe una forma para poder controlar estos reactores de forma automática. Para ello, el mod trae incorporado tres bloques nuevos. Uno es el reactor RedNet. El otro es el reactor Reston Port. Y el último es el reactor Computer Port. El reactor Reston Port es el más sencillo. Vas a poder controlar varios aspectos del reactor utilizando señales de Reston. Por ejemplo, si yo selecciono la opción Input Tugger Reactor On-Off. Voy a poder encender y apagar el reactor con una señal de Reston. La pestaña que ves aquí te permite configurar cómo vas a manejar tú la señal de Reston. Cuando está puesto en Set From Signal, normalmente es como cuando usas una palanca. Y cuando lo colocas en pulso, puede ser por ejemplo con el uso de algún botón. Entonces, si yo lo pongo en señal, le doy al botón Commit y ya queda configurado. Ahora lo que me queda es colocarle la señal de Reston cerca de este puerto. Para que tú veas un ejemplo, vamos a colocar una señal de Reston y una palanca. Entonces, normalmente cuando la señal de Reston está apagada, el generador está apagado. Si yo enciendo ahora la palanca, la señal de Reston, como puedes ver, el generador se enciende. Si yo en cambio ahora lo configuro en pulso y le coloco un botón, cada vez que haya un pulso, el generador se va a prender o se va a apagar. Esto también lo puedo hacer directamente colocando el botón cerca de este puerto. Como puedes ver, se enciende el reactor o se apaga el reactor. Y puedo colocar, en este caso, el botón también directamente sobre el puerto. Como puedes ver, está apagado el reactor. Si le mando un pulso, se enciende y si le mando un pulso, se apaga. Igual puedo colocar la palanca directamente. Acuérdate de configurarlo a Set Front Signal. Cuando la palanca está apagada, el reactor está apagado. Y cuando la palanca está encendida, el reactor está encendido. Puedo controlar el funcionamiento de la inserción o extracción de las varas de los Control Rod con esta opción. Input Chain Control Rod Insertion. Por ejemplo, puedo especificar que va a funcionar con una señal de Reston. Y que cuando la señal de Reston esté apagada, el Rod esté completamente extraído. Y cuando la señal de Reston esté encendida, que meta el Rod, que meta la vara completamente en el núcleo. Al colocar mi señal de Reston, cuando esta está apagada, como puedes ver, el Rod está completamente sacado. Y cuando la señal de Reston está encendida, el Rod está completamente metido. Y esto funciona para todos los Control Rod que yo tenga en mi reactor. Esto también lo puedo configurar con una señal de Reston o con un pulso de Reston. Si yo selecciono la opción que va a funcionar con un pulso de Reston, se habilita una nueva opción aquí. Set To. Y esto lo puedo cambiar en la pestaña Mode. Entonces, para que veas el ejemplo, cuando yo lo coloco en Set To 100% y le doy a un pulso de Reston, va a meter las varas al 100%. En cambio, si yo le digo ahora Set On Pulses 0%, cuando le dé al pulso de Reston, cuando le dé a mi botón, va a extraer todas las varas al 0%. La opción Insert By o Retract By va a insertar o retraer la vara en el porcentaje que yo le diga, dependiendo de la posición donde se encuentre la vara. Por ejemplo, si yo le digo 10% y le doy al botón para que envíe un pulso de Reston, todas las varas se van a introducir al 10%. Si yo le vuelvo a dar al botón, se van a volver a introducir otro 10%, como lo puedes ver. O se van a extraer en ese porcentaje de 10%, en este caso, dependiendo en la posición donde se encontraban. Entonces, la opción Set Pulse te va a poner la vara en el porcentaje exacto que tú le coloques aquí. Y las opciones Insert On Pulse o Retract On Pulse solamente van a introducir o retraer la vara en el porcentaje que tú le coloques, pero desde la posición donde ya se encontraban. Como puedes ver, estaba en 50% y al darle al botón se redujo un 10% y queda en 40%. Si yo, por ejemplo, quiero cambiar alguna otra opción y le doy al botón de Reset, va a regresar a la última opción que yo había configurado. Otra opción que puedo configurar es el Eject Waste. Ya sabes que cuando tienes esta opción activada, el Waste se va a extraer automáticamente cuando se formen los lingotes de Cyanite y van a ir a parar directamente al Access Port que tú hayas configurado para esto. Esta opción la puedo controlar directamente en este puerto, en el Reston Port. Por ejemplo, yo le digo que voy a configurar que solamente se va a extraer el lingote cuando yo le dé un pulso de Reston y ahora tengo que desactivar aquí esta opción para decirle que va a ser manual. Cuando yo desactivo esta opción, va a extraer el lingote cuando yo le dé a este botón o en este caso, como lo tengo configurado en el Reston Port, cuando yo le dé a un pulso de Reston. Como puedes ver aquí, ya he acumulado 2000 mb de desperdicio, entonces a menos que yo le dé a este botón que dice Eject Waste Now o le dé un pulso de Reston al Reston Port, no van a salir los lingotes de Cyanite en el Access Port correspondiente. Al darle el pulso de Reston, vas a ver que ahora tengo mis dos lingotes en el Access Port. O como te decía, cuando está activada la extracción manual de los lingotes, hasta que no le des a esta pestaña, no vas a poder tampoco extraer los lingotes. Y como puedes ver, ahora tengo los lingotes extraídos. Otra de las configuraciones que tenemos aquí es para que active una señal de Reston cuando se están produciendo ciertas condiciones. Por ejemplo, si yo le digo que se active una señal de Reston cuando la temperatura interna del núcleo esté por encima de los 100 grados centígrados, te vas a dar cuenta que como la temperatura del núcleo está en 1000 grados centígrados, se enciende la señal de Reston. Si en cambio ahora le digo que verifique si la temperatura del núcleo está por debajo de los 1000 grados, como es de esperarse, esta señal de Reston se va a apagar, porque la temperatura interior del núcleo está por encima de los 1000 grados. También puedo configurar la opción para que me verifique si la temperatura exterior del reactor esté por encima o no de cierta cantidad. También lo puedo configurar para que se encienda una señal de Reston, dependiendo de la mezcla de combustible que tengo en mi reactor. Ya sabes que la mezcla del combustible está conformada por un porcentaje de combustible, que son los lingotes de yelorite, y está conformada por un porcentaje de desperdicio. También lo puedo configurar para que se encienda una señal de Reston cuando la cantidad de combustible en millibockets alcance cierto número, ya sea por encima o por debajo de este. Y lo mismo puedo hacer con el desperdicio, que se encienda la señal de Reston o no, dependiendo de la cantidad de millibockets de desperdicio que esté en el depósito interno del reactor. Y la última opción que encontramos en el Reston port es que verifique el porcentaje de energía que está dentro del reactor, ya sea que esté por encima o por debajo de ese porcentaje. El otro bloque que tenemos para poder automatizar el reactor es el reactor RedNet Port, pero este bloque actualmente no tiene ningún uso con este mod, ya que este se utilizaba para poderlo utilizar con el RedNet Cable, que este lo traía incorporado el mod llamado Mine Factory. Y como este mod ya no está actualizado para la versión 1.12.2, pues ya no tiene ningún uso el reactor RedNet Port, según lo que pude conseguir en internet, se puede utilizar con el Bundle Cable que trae incorporado algunos mods. Pero si te fijas, yo tengo instalado el mod llamado Project Red, que este trae un Bundle Cable, pero igual no pude hacer que este Bundle Cable funcionara con este bloque. Se supone que el sucesor del Mine Factory es el mod llamado Industrial Foregoing, pero el Industrial Foregoing ya no trae incorporado el RedNet Cable. Y créeme bambino cuando te digo que me mate la cabeza buscando por internet algún uso de este bloque con algún otro mod que esté para la versión 1.12.2, pero no pude encontrar ninguno. Si tú accesas la interfaz de este bloque, como puedes ver, tiene varios colores. El RedNet Cable que se utilizaba con este bloque te permitía configurar ciertas acciones con colores. Por ejemplo, yo podía decirle que cuando enviara una señal de Reston en el cable blanco, se encendiera o apagara el reactor, y así sucesivamente con las otras opciones que habíamos visto en el bloque de Reston. Bueno, en fin, otro de los bloques que tenemos para poder automatizar nuestro reactor es el Reactor Computer Port, que este lo puedes utilizar con el mod llamado Computer Craft o con el mod llamado Open Computers. Por ejemplo, si yo coloco en este puerto una computadora del Computer Craft, voy a poder acceder al reactor utilizando comandos Lua. En el Computer Craft hay un comando que yo puedo utilizar para acceder los dispositivos que estén conectados a mi computadora. Esto lo hago con el comando Peripherals Wrap y tengo que especificar dónde está conectado ese bloque a mi computadora. Como está conectado en la parte de atrás de mi computadora, yo le voy a escribir Back. Y así voy a poder acceder a través de esta variable P que está guardando en la conexión con el bloque que está atrás, voy a poder acceder a ciertos comandos. Por ejemplo, si yo quiero en la computadora mostrar la temperatura exterior de mi reactor, o sea, la temperatura del casing, escribo el comando P, Get Casing Temperature, Temperature. Y me indica que la temperatura es 19.9968 y si me vengo aquí, te vas a dar cuenta que prácticamente es lo mismo, son 20 grados centígrados. Si yo enciendo mi reactor porque estaba apagado y le vuelvo a dar al mismo comando, como puedes ver, la temperatura se actualiza. Si quieres utilizar el Open Computer es un poco más complicado porque ya sabes que tienes que armar tu computadora antes de poderla utilizar. Aparte, vas a tener que colocar entre el Computer Port y tu computadora un bloque que te ha incorporado el Open Computer que se llama el Adapter. Para poder tener acceso con tu computadora al reactor. Y en el Open Computer, en vez de utilizar el comando Peripherals, tienes que utilizar el comando Components. Por ejemplo, si yo escribo el comando Component.list en Lua, me da a mostrar todos los componentes que están conectados a mi computadora. Si te fijas, hay dos que hacen referencia al reactor, el BrReactor y el BigReactorsReactor. Sirven cualquiera de estos dos nombres. Si te recordarás, en el ComputerCraft habíamos asignado a una variable P el acceso a nuestro reactor. Aquí lo hago igual, pero utilizando el comando Component. Punto y el nombre de algunas de estas dos direcciones de memoria. Por ejemplo, si yo escribo BrReactor. Voy a poder después tener acceso a los comandos del reactor. Por ejemplo, yo puedo decirle Get lo mismo, CasingTemperature. Para que me dé la temperatura externa del reactor. Y como puedes ver, me la muestra 1067. Si nos venimos al reactor controller, la temperatura externa es 1067 grados centígrados. Puedo utilizar también el comando GetNumbersOfControlRots. Y me va a dar la cantidad de control rot que están instalados en mi reactor. Como lo puedes ver, son 3. Y ese es el número que me muestra en mi computadora. Puedo hacer referencia a cada uno de estos rot en la computadora. Por ejemplo, si yo uso el comando PGetControlRotLevel y le digo 0. Me va a mostrar el porcentaje en que está metida la vara de ese control rot dentro del núcleo. Como puedes ver, es 50%. Ahora tú te preguntarás, ¿por qué el control rot 0 es este que está en medio? Para la computadora, los control rot están referenciados por números desde 0 hasta la cantidad de control rot que tú quieras. Pero dependiendo como lo hayas colocado en tu reactor. Como yo coloqué primero este control rot, este está referenciado como 0. El número 1 está referenciado como izquierdo. Y el número 2 está referenciado como el de la derecha. Utilizar números es muy difícil a la hora de poder acceder en la computadora a los control rot. Por eso puedes utilizar esta parte que está aquí para colocarle un nombre. Si yo le coloco el nombre medio y le doy set. Puedo venir a mi computadora y utilizar el comando PControlRotName y decirle que me muestre el nombre del control rot número 0. Ah, me faltó colocar aquí get. Y como puedes ver, me muestra el nombre medio. Los mismos comandos que utilizas en el Open Computer los puedes utilizar en el Computer Craft. Como puedes ver, le puedo decir get control rot level 0 y me va a decir que está en 50. Como puedes ver, son muchos los comandos que puedes utilizar con estas dos computadoras del Open Computers y el Computer Craft. Te voy a dejar en la descripción de este video una página que puedes visitar en internet para ver todos los comandos que puedes utilizar en estas computadoras. Y bueno, maminos, que concluye la explicación de la parte 1 de este mod. Si te encantó este video, ya sabes, déjame un buen pulgar hacia arriba y no olvides suscribirte a mi canal para que estés pendiente de la segunda parte. Aquí ha sido Bobo357 y me despido. Adiós. Másar 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 Másar